Argentina recibió un cargamento de 400.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca donadas por España. El lote llegó en la madrugada de este domingo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según el gobierno, las dosis serán utilizadas para completar los esquemas de vacunación iniciados con AstraZeneca, comenzando por las personas que llevan más tiempo desde la aplicación de la primera dosis y los mayores de 50 años. Argentina, con una población de 45 millones de habitantes, inició su campaña de vacunación en diciembre pasado. Según datos oficiales difundidos este domingo, hasta el momento se han aplicado 38,9 millones de dosis. Un total de 27,1 millones de personas recibieron la primera dosis de la vacuna, mientras que 11,8 millones fueron inoculadas ya con la segunda. Gracias.